¿Qué tal amigos de YouTube? Pues miren bienvenidos para una aventura más de pesca en Fritanga Sochuy. Andamos por aquí el amigo Víctor y yo en estos lugarcitos. ¿Dónde está Víctor? En el lugarcito donde andamos. Estos son unos arroyos muy hondos, muy profundos, que tienen muchas tilapias grandes, tilapias monstruos. Vamos a ver unos cuantos para eso, sacamos unos dos, tres, ¿ok Víctor? Así hecho. Víctor, para ir tres de cámaras. Caminamos buen pedazo para llegar aquí, ¿verdad Víctor? Sí. Está largo el camino, pero igual a ver si sacamos unos dos tilapias por ahí monstruos aquí en estos arroyos. Esta es nada más la colita, es un arroyo. Para allá por ese cañón sigue, o sea ya está muy grande, los arroyos muy hondos, muy profundos. Por eso se crían las tilapias grandes aquí, estos troncos que están aquí, miren. Los troncos que están entre el agua. Lo que pasa es que también hay mucho atorón, pero igual vamos a ver si no se nos queda la atarraya medio arriba de un tronco. Un mesquite debajo del agua. Vamos a echarle un tilapia a ver qué sale. Vamos a calarle, a ver si. Le vamos a sacar una tilapia monstruo por ahí. Ya es tardecito, pero igual. Le vamos a sacar una o dos. Vamos a ver. Vamos a sacar una a vous. Y ya está. Si, hay tilapias, parece ser moridero, hay hierba, aquí no se escapan, hay mucha hierba, ay señoras, no estaba en los planes, se atoró, se atoró, damos unos tirones buenos, como que trae una tilapia grande, ojalá que no se haya ido. Aquí andaba, ya me golpeó, pero si me hace que ya se escapó, ya se escapó, estaba arriba del tronco, se levantó. Vamos a verla, no se siente nada. Ahí viene, ahí viene, ahí viene todavía, mírala. Si, 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 pensé que no venía nada, pero viene la mostro, chulada tilapia na mostro. Si, 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 si. Si, si, en el atorón, mírala. Que chula. Que chulada. ¿Cómo están, Víctor? Chulada, chuy. Pero no nacida. Vamos a ver su bañito. Nada más, que chulas tilapiononas. Aquí en estos chulas de arroyos, mira. Este es el lugarcito donde nadamos en la pesca. Son unos arroyos muy escondidos entre la sierra, pero con tilapias muy, muy grandes. Y atrás de nosotros está por aquí en la sierra, mira, está el cerro, todo para arriba. Está, está altísimo. Bajamos mucho para llegar hasta aquí. Pero, pues, está muy bonito. Y, lo mejor, señores. Tilapias gigantescas. Miren nomás, que chulada. Ahí está, la primera, Víctor. Así es, Chuy. La primera en la frente. Dedicada, pues, para los que quieren tilapias gigantescas. De cuatro kilotes, siren. Ahí está. Bueno, pues, vamos por las otras, señores. Aquí en estos chulos arroyos, vamos a ver si salen otras tilapianas monstruo por ahí. Para hacer unos filetitos, unas asadas. ¿Sabes qué hacemos, va, Víctor? Así es, Chuy. Sí, perdón. El chiste es que salgan. Vamos por ellas. Ya, hay filapias. Ahí se oye el corredero. Hay mucha hierba. Miren nomás cómo sale. Mucha hierba. Y la hierba, muestra que la atarraya cierre y se escapa la tilapia, mira. Una hierba muy Muy tupida Que no deja que No deja que la tirapia salga Miren Parecen pinitos Pinitos verdes No está muy maciza la hierba Pero está muy bonita Pero igual este No deja que baje la atarraya Pero igual vamos a seguir haciendo la lucha Tengo primera educación de Tarreazo por ahí con mucho gusto Por ahí para señora Rosalía Mozo Silvestre y familia Mozo Adame Mazo o mozo Por ahí claro que sí Para Master Ricardo González Te traes con mucho gusto Allá enfrente Ya de aquel lado Adela atrás Michui Tráigaselas Michui Eso Anda afuera esa Michui No pues por eso la vi aquí Porque se me van a soltar ya Mira no hagas capa No no más No no pues es que aquí No hay mucho para donde correr Pero Pero aquí están parecitas Mira No de aquí no se van Víctor Chulada Mira nomás Que chulada de monstruos Mira la tirapionona Mira nomás Esta de 4 kilos De 4 kilotes Víctor fácil No no Si si Esta de 4 kilos Mira nomás que chula Chulo machote Especiales Una chulada Aquí en estos chulos arroyos Miren Hay mucho torón Mucho tronco Pero Vale la pena Miren Las tirapiononas que salen Especiales Un parecito Mira Aquí anda la otra Va a sacar la otra A ver A ver A ver A ver si no se me escapa Víctor No No estoy en la pura orilla del agua Esta Si chacualea Ya no la agarramos La pura orilla Michui Sí Aquí está en la pura orilla del agua Vamos a ver Ah si si Ya las tengo Víctor Mira Que chulos animalones Que chulada De 4 y esa Unos 3 chul 3 kilitos Esta más o menos Más o menos 3 y 4 Mira Si se ve la diferencia Esta más larga Esta más redondota Más pesadota Miren nomás Pero igual Muy buenos machitos colorados Rosaditos Mira nomás En este chulo lugarcito Pues vamos para allá Víctor Porque aquí se nos van a soltar Se fue aquí llegando De la vuelta Esta una vez Y ahora Ya la Tí Ya la vuelta Y ahora Hay que decir Y ahora Hay que decir Pues ya la vuelta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 tiene un agujero, pero no, no lo hizo la mojarria, esto ya lo tenía, la atarraya, ahí está señores. Tengo ponidos, saludos amigasos, por ahí con mucho gusto, por ahí para Erasmo Antonio de Jiménez, Baja California Sur, y para su papá Eugenio Antonio Rangel, para Luisito y su esposa Mireia, de parte de Luis hasta Culiacán, por ahí para Benito Estudillo desde Phoenix, Arizona, y para los amigos que están fuera de México, por ahí para Juan Ramos desde Wisconsin, Familia Montes, Hernández, por ahí Iker, Armando Gómez, y los que nos miran desde Yerecuaro, Michoacán, por ahí para Stanley Murillo, Murillo, por ahí Rondón, desde República Dominicana, por ahí para Keila Frías, por ahí para Eugenio Antonio Rangel, desde Veracruz, de parte de su hijo Erasmo, saluditos también por ahí para el tocayo Jesús Salinas de Atarraya Zamora, por ahí para José Luis Bravo, el primo Luis, y a su hijo Luisito, el Benja, Alonso, y el Gonza, y su hijo Angelito, Alonso, que pescan por la región de Zamora, para el Dore, y claro que sí, saluditos por ahí especiales para todos ustedes. ¿Cómo estaban las tilapionas Víctor? Chulada Chuy. Ahí anda Víctor, detrás de cámaras, el lugarcito también está medio trabajoso, pero está muy bueno, ¿verdad? Así es. Pues ahí quedó un día más de pesca por aquí, en las tilapias, miren, las tilapias monstruo. Ahí están unas de las que salieron, miren más, qué chulas tilapiononas, van dedicadas, pedí para los que quieren tilapias monstruo, esta de más de 4 kilos, y esta de 3 y cacho, miren nomás, de 3 y 4 kilos, señores, pura tilapia monstruo, en este lugarcito donde andamos en la pesca el día de hora. Pues nada, ojalá que les haya gustado por aquí esta aventura más de pesca britangas con Chuy. Venimos el amigo Víctor y yo a buscar unas de 4 kilos, pero ya se nos hizo tal, no alcanzamos a hacer comida, otro día las hacemos, ¿eh, Víctor? Así es, Chuy. Unos filetones, pernones, un cevichito, algo, algo bien, ¿verdad? Algo bien. Ay, hasta me dio hambre, señores. Pues otro día las vamos a hacer con mucho gusto para hacer un comidón con estas, unos filetes especial al estilo de pesca britangas con Chuy. Un cevichazo, Micho. Un cevichazo, ¿verdad? Pues nada, que Dios nos bendiga por ahí, fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo en la próxima edición de Pesca Britangas con Chuy. Hasta la próxima.